Es lo que Titi me dijo Titi vos solo regalas el hormiguero No es que mira pues Lo que pasa es que yo le dije a el chino vas a ver que el chino de plano el se no le dio el teléfono a Jucho de plano lo voy a dejar con las putas Pero yo pensando que a Jucho Vos me dijiste que Jucho se había quedado allá Pues si así me dijo Titi Nosotros venimos de Yoy Mira pues de Yoy venimos nosotros grabamos un video, nosotros grabamos dos videos de eso temprano, este vino a buscar a Jucho porque Jucho no llegó allá entonces venimos si o no Don Lino venimos nosotros en la mañana y le dijo Jucho le dijo y mi teléfono yo lo dejé en la mesa pero ellos decían no vos lo dejaste en la cama yo pensé que estos dos hablaban de la cama de donde duermes es que mira pues nosotros en la mañana también grabamos un video donde este le dijo y este dijo de que Jucho vino aquí a las 10 y media porque había quedado a dormir con Chino allá si porque Jucho a mi mismo me dijo que este había traído 200 quetzales yo te dije mira mira pues mira pues Titi este hay un video que nosotros grabamos y aquí está Chino Chino verdad que te dijo el Jucho cuando ustedes se pusieron a chupar allá en la colonia donde Jucho llegaron a la casa y Jucho te decía chino vamos a hacer el amor mira 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 Jucho que le hizo ahí mira sabes que le dijo sabes que dijo Titi otra cosa que dijo Titi todas maneras el que anda a bolo solo es el chino porque Jucho bueno y va a la casa porque mi mamá está oye pues oye como está la cosa no venía a bolo ni besado ese ratito pasó el Elmer que llegó allá el Elmer le dijo el Elmer le reclamó a Jucho es que este es mero huico y no solo conmigo pues le dijo peleando a Jucho ajá peleando a Jucho ahora el Elmer pelea a Jucho y vos a quien de los dos quieres? vos hombre igual eso fue que este vino temprano aquí a la casa por ahí yo le vine a reclamar a tu papá que le entregara el teléfono si dijo que porque el chino le sirve para llamar a los caseros le dije a tu papá para llamarle a tu vieja o cerote con todo respeto hoy se quedó sin teléfono como va a ser para llamarme me dijo lo que más me cae mal que madrugó para ir al pista a Roma yo no sabía eso dice que no duerme con la chentona y el cerote aquí el que me dijo fue Zóculo que te dijo? que vos haces que ya no vivís con la chentona y si siempre ahí llegas a dormir todas las noches y llego todos modos o sea que estas llegando en la noche así dice Zóculo ya se controlaron otra vez esta ah Gerson y el chino es el que provoca la chentona bajate Gerson a ver pero el chino bájese y el chino bájese no hombre pues si que se baje porque el chino esta diciendo ha subido irresponsabilidad chino para la cara porque el problema es con vos siempre te sigue jalando y vos la chentona vos te cuadras no creenme yo aquí me quedé parado igual que ese día se empezó una legata y yo aquí me quedé parado pero no me corrí para la chentona el chino como dijo la chentona me rompen la jeta pero yo con mi gusto estoy aquí dijo y no me muevo vaya mira pues Willy y sabes que dijo la chentona de como se llama de que el chino dijo que la chentona tenía caseros que el casero le esta haciendo eso vaya la chentona vino y lo dijo eso lo afirmó que Gerson andaba hablando porque Gerson le había preguntado a la chentona y le dijo quien te esta haciendo eso y que te importa vos le dijo la chentona y fíjate que a nosotros nos dijo chismoso porque hoy en la mañana fuimos nosotros porque este le fue a decir unas cosas que Chino anda diciendo no es que esos son ustedes los chismosos y usted y usted y ahorita se esta dando cuenta que solito Chino hasta embarro a Gerson decir cosas que son vos pero si vas a decir algo chino y porque no no le pego a Chino porque a mi me hablas como dije ese día si salí con la jeta reventado vale madre pero no esta bueno hablar por ejemplo ahorita que lo vuelven a jalar yo no me jale vos Chino y fíjate que con la chentona te junta Chino si vos si vos tienes algo con Gucho o con el yo bueno ese es tu problema ahora preguntale que yo le digo a mi preguntale donde dejó el teléfono a mi no me agarco yo no me agarco el carro el carro el carro el carro soca para que se le quite la maña si te voy a meter un talegazo bien puesto te voy a meter un talegazo bien puesto wey te voy a meter un talegazo bien puesto wey porque yo me estoy tirando encima de vos va pero hacer esas huecadas ya no me corren wey pero si te trono la cara son huevos bien te pego aquí donde te vieron uno a uno yo no vi por eso por eso el como se llama no se mete dice el gesto yo me voy preocupado por el teléfono yo me voy preocupado por el teléfono yo me voy preocupado para que le llaman a los caseros no porque preocupate que fuera alguna tu novia ahí se tiene toda la nación mira como anda chupando mira para que dijo que no eran cabales y a la maria que le importa mira chino ahorita le ha venido otra ayuda y vos que ahora te conocen yo eres madre osea que aquel tambien mira al leerme ahorita le ha venido otra ayuda el pobre chino se queda solo con el tamarindad aquel que le ayuda no porque me jampoo mi vergazo aqui tambien no que me voy a dejar yo tambien por eso que te quiero la maia vos no yo no estoy bravo es que lo que pasa es que mira para ahi que chingada ya muchas veces cuando el chino se me va encima yo lo he perdonado si lo regalas que te importa si yo lo regaleo o lo dejeo que puta le importa a este ceroti es que el esta peleando que vos te viste a quedar con chucho pero porque vos dijiste pues si porque chucho hablo tambien usted es pura mujer para hacer tambien te acostaste con el si no a mi mamá le dijiste pues alla donde el chino estaba pero mira pues vos chucho el chucho tiene la culpa porque mira te anda poniendo en vaca tu papá mamá en donde te dijo chucho que estaba con quien? el me dijo que con chino andaba y alla en la casa y yo te preguntaba donde estaba y no te vi alla en la casa del chino estaba yo vayas 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 en la casa del chino va pero no esta haciendo otra cosa mas si leerme que te hace chino a vos y por que todo chuponeo esta chino aqui en la nuca me lo hace y el dijo de mañana tambien que yo le hice aqui entre los dos y vos estabas pendiente ah pues si pero alla cuando lo querian meter adentro incluso titi me encontro en el cruce y me dijo vos y chucho y chino conmigo no anda yo voy a componer la moto a reparar esto es para la nueva para la nueva que le hiciste a la maria que ella dice que no son cabales pero no se si de la cabeza o de la talega a ver de que puchica obviamente de la cabeza ah de la cabeza dice pero que cabeza de la cabeza porque el chino se partia con pucho partia no? partia si era mujer osea tiene partia la cabeza este ave? pero yo estaba peleando por el telefono que le entregue no seas mentiroso vos estabas peleando por chino porque si hiciste el chupon a chino aqui vos estabas peleando por el chupon ah si pero esta vez se lo hizo y los chupones que tiene aqui tambien? que el chino le fue a pedir pisto a roma para pagarle a julio y que el telefono se lo dices a el por eso yo le estaba diciendo al niño si porque el chino ahora llego a la sede diciendo roma yo quiero trescientos pesos porque ayer me fui a echar a mi putona pero va es mujer y este dice que es hombre este esta celoso una mujer ahi esta fregao una mujer que sea vieja mira de mujer este elmer siempre dice las mierdas cuando las mierdas no son cierto como que no? si porque es mujer porque elmer dice que es hombre el que cobra burro sos vos no se roteo no se roteo no se roteo no se roteo chino dijo que si se había ido a echar una mujer que putas te importa wey? no porque me preocupo para que le llames ya luego a tus hombrecitos ahi ahi me llamo a tu mujer wey me llamo a tu mujer o a la licha llamas o a la licha llamas o a la licha llamas mejor se llama la licha porque es patoja que mas quiere dar chino? pero ella dice que es un caldero no dice que no pero hable con chino entonces pues pero que va hablar Lino con chino? y no el dijo que es lo que vio aqui yo lo que le dije es que aquel vino a reclamar el telefono de chino y chino por tres polvos por eso te llame yo y chino simplemente lo que yo se que se lo pagaron a una puta por echarle polvo eso es lo que dice el chucho pero este es el que esta bravo que el no aguanta eso y sabes quien adivino tambien? doña Michi que lo voy a ayudar por uno es lo que le cae mal a este wey que chino se puede meter con una mujer el el me esta diciendo que tenia huevito y vos porque dices que con chucho se metio? porque chucho siempre asi lo digo pero te gustan a vos los hombres pues? igual y que hacias con este? estas gritando alla en el cuarto la mangalera el Julio esta alegando que estaba con chino y dios que le di para la gasolina le dio eso elmer elmer pero ayer dejaron la puta y no mira que va a dejar el telefono mira el elmer dice los besos de cuantos son? de cuatrocientos y mira el telefono seiscientos que sale vos el telefono lo perdió pero que telefono? el telefono no perdió el telefono perdió el telefono chino? no lo perdió y ese dinero vos lo diste prestado pero ya no? a mi se me hace que tal vez a la clientora se lo dejaste no hombre a cambio de dos huevos mira vos elmer que vos siempre hablara esa mierda te voy a meter otro talegazo wey vaya otro porque chucho dice que lo tiene con pistola si se ve este el mismo hermano dos chucho vendió su telefono y chucho no quiere enseñar el telefono ahorita no que no tengo pero vendió su telefono chucho es que los dos estuvieron de acuerdo para no estar celándose para no estar celándose pues jala jala que te peor que la maria aparecen pero vos tenes la culpa mi madre ahi ande el chino no te pierdas el hablador lo que pasa es que el julio se igual chinó la nueva y estaba bravo porque no le dio ni para gasolina a mi se me opone que como no cargaban pistas en que sea el telefono le dio a la puta para que le dieran pero no era puta era un puto si siempre esas mierda decir wey si y por eso es que el eme esta bravo usted confirma que el chino así como a usted le ha hecho algo por eso confirma que algún hombre si porque ese dia le hice un chupon el mismo me dijo ya viste por eso yo hay los tres allí porque tres viejas vos chucho y si tengo dos viejas señores vaya chino en la mañana cuando quien te reclamo en la sede dijiste que chucho estaba pendiente de que de que estaba pendiente del otro chupon de que ah bien así dijo porque el me le había hecho un chupon que vos te ibas puesto enojado porque el eme le hizo un chupon ah pero tu me asia le hiciste uno ahí mira hacerle otro a vos tanto te gusta yo ya se lo hice yo ni se te vaya a ocurrir hacer otra pendejada wey porque con esto si nos vamos a evanar wey va pero porque te incomodas vos explica aquí mira porque te enojas que chino le pide a a Roma si le pide de su sueldo vaya pues es lo mio no le estoy pidiendo a este cerote es el que no compre porque vos te lo pasas por eso porque es el chico que le saco fibra le pidió 100 los chinos no tienen motos para ir allá ni grabó ni nada ni trabajó osea te llamaría no te metaste pero no trabajó pero no trabajó yo quería 200 y vos solo tienes eso para el de igrena pues si yo le quería yo le quiero yo le quiero recuperar que como amigo mejor que como amigo no porque el problema es tal vez usted tiene ganas de darle un beso no el problema es el problema es el problema ya le estoy dándole un beso porque te voy a estar dando 400 ah si los 400 te anima vos chino pero dale vos le pedís chupones a él si porque él me dijo que vos se lo habías si porque me dijo que a mi me iba a darte Leono por hacer el chupón ah tu pero esta bravo por eso anda poniendo el teléfono fíjate usted que hace así no porque él me dijo él me dijo así me chupón pero sabes mucho con quien se quiere ir al final con la charrita o el callejero los callejero yo si vos con el charrito charrito que? el charrito chino que carga sus charros sus botas hinchas y el elme como se burla como caminaste así caminado algo escaldado yo no me estoy burlando de buchino no sabes como te burlaste porque así camina vay así camina